Muy bien, platícanos tus experiencias, María. Bueno, pues, ¿qué me llevo? Me llevo conocimiento, que siento que es el cimiento con el que estoy construyendo las bases más firmes de mi servicio, de mi ser, de mi quehacer como terapeuta. Agradezco, como todas, la presencia de todos ustedes y agradezco, pues, infinitamente a Dios, al universo, tu presencia, tu presencia y tu compartir, porque de verdad, digo, sin necesidad, porque no la hay, de halagos falsos, sabes, que desde el corazón eres una gran mujer y una terapeuta increíble. Una maestra maravillosa que nos vienes hasta compartir todo lo que sabes, o sea, nada de que esto no se los digo, o sea, todo nos has venido a compartir, entonces, nos dejas una gran tarea y una gran responsabilidad, ¿sí? Nos dejas, nos, bueno, me queda eso, me quedo yo como, y me gustó mucho tu forma de enseñar, que es teórico práctica, que vemos, vemos mucha teoría, muchas bases firmes. Si no es nada de que, a lo mejor lo que sentí o que creí, o sea, aquí está, hay estudios que lo están sustentando, ya lo estudiaste, ya lo viviste y aquí está, ¿ok? Y aparte, va a ser la otra parte de la experiencia, entonces, yo experimenté esta técnica en mí y es a través de esta experiencia que yo voy a poder compartir más adelante. Sentir desde la primera regresión, este, cómo es, es muy real el volver a revivir, cómo recuerdos que yo creía o que realmente no, no los tenía como presentes o que hubieran, formaran parte de mis recuerdos cotidianos vinieron muy, este, muy claramente, incluso vestimenta, entorno, accesorios, que si ahorita mi mamá viviera, yo creo que me diría exactamente así, así es, así estaba vestida, así existió y todo, porque fue muy real. Y es a través de esa experiencia que nos hiciste vivir, practicando y recibiendo, que siento que es muchísimo más enriquecedor todo, todo esto. Agradezco enormemente y, pues, de verdad que, aunque no soy una persona, la verdad, estoy muy feliz por dentro, muy, muy feliz. ¡Qué me parece! Gracias.